Ah, mierda Se llamar acá, pendejos Y se ve en la... Eh, ¿te arriba o qué chinguelo? Eh, pues, ¿qué es que te voy a dar la tarjeta del pinche mamut? Me está marcando el pinche, a ver... Dejame darle esa escopeta, güey, espérate Ay, güey, espérate, espérate, espérate ¿Qué pedo? Ey, puta ¿Qué chango? Estoy ganando de micrófono, güey No te escuchas, güey Pero calmado, calmado No, güey, es que no me escucho, se convoyó, calmado, calmado ¿Vas a cerrar el juego? No, 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 voy a cerrar nada Ah, bueno Calmado, nada más que mate Vamos a empezar jugando No cuelgues, culo Chingues a tu puta madre Pinche cabeza de tumor Tumor Agarra la tarjeta de este pinche changuillo de Dios, eh Ah, huevo ¿Lo revivo acá o qué? Mis tumores se quisieron morir Tanto promesa y no estás aquí Mi ropa de marca y no soy feliz Bebito, dime, ¿qué hago aquí? Mis tumores de marca y no soy feliz Yoven Joven Que broma Que vas a subir este... Que le puse a... Echengando tal ahora al kill No mames No mames, se viro en el clomero Hola, 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 voy por la tarjeta de este wey y no alcanzo. Hola, 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 Ya, pinches, pinches dientitos Oh, bueno, el dientitos Eh, güey, porque estás llorando, güey Pero si estás llorando, ¿o qué pedo? Eh, sí, güey, estabas llorando Sí, güey Sí, güey Sí, güey, se escuchaba Güey, pero es que estabas llorando Eh, se está llorando, que sí Sí, güey Pues ni siquiera le estamos diciendo cosas a su amiga, güey Bueno, al menos yo no Ni la pelada, güey Hasta la mutié, güey Qué pedo, ¿no, güey? Vamos Hola, 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 hola Habla, güey Se fue a la verga No, güey, es que se me voy, ¿no? Mi ropa de mar, que no soy feliz, güey Tu dinero, otra vez, pinche, güey Qué pedo Voy reiniciar, güey, voy reiniciar Simón, chango Ya entró Dale Dale Mi siente se mal, que no soy feliz No mames No mames Buen, pero parece que estabas llorando, cabrón Dije que es que es bien pedido No, bro Cáguen, ya no llores, güey La que vive, pues, se lleva a menos Ya lo vive Ahí, en violador, te va Sí, pues, el de casi todos los rombos El de un 60 Dale, 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 yo lancé las rombas Puro, trackeo, 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 blanco ¿Dónde va a bailar? Dale, chingar a su madre Está pelona, qué pedo Está pelona, está vieja, qué pedo Deja, 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 deja El agua en tiene dientes de marca Este, güey, como dice Ay, mamo Es que la canción de la ley dice Mi ropa de marca y no soy feliz Y no sé por qué se me ha pegado pegada la canción Y pues, mis dientes se marcan y no soy feliz Ayúdame, ayúdame ¿Y tú eres feliz con tus dientes y se marca, güey? Ah, güey Se mamo este, güey En el live, pinche de yo, gente, pasaste de verga A ver, voy a tirar, voy a tirar todo, güey Me siento ese marcan y no soy feliz Ay, güey, hijo de puta El oven El oven El oven como se la cura ¿Quién? ¿Quién? Yo hago un video y te la regalas con el tarmillo por fin a uno o menos Me siento esa marca, no soy feliz Hot Spanish Vlogs Nuestros héroes sobre ruedas desinfectan constantemente sus manos, teléfono y mochila ¿Se va a preguntarle? ¿Se va a preguntarle? ¿Se va a preguntarle? Se va a ganar como si al mil al mes o si de hecho ven el gringo No sé cuánto Pero pues yo le hablé sobre el video y me dijo que estaba bien Creo que era algo padre ¿Por aquí tengo la feria? ¿Vengo? Un poquito de 50 mil pesos Que me dieron entre ellos el Tortas Y pues bueno, yo estaba pensando pues que voy a hacer con el dinero En qué lo gasto, qué hago Pues dije, siento que este dinero se me dio de esta manera, ¿verdad? Y a mí me gustaría poderlo regalar a alguien Que siento que hay otras personas todavía más necesitadas Y creo que le puede tocar a alguien que en verdad le da buen uso Y pues que lo saque adelante Yo le hablé con ellos y les di comentarles la idea que traía Me dijeron que estaba bien Sí, está chido Es algo chido Es igual corazón Sí No sé si ustedes vieron hace tiempo Como un año menor Estamos viviendo en un apartamento Y le regalé yo 10 mil pesos a un repartidor Y pues bueno, él estaba bien feliz Lo apreció bastante Y me gustó eso, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a tomar la suerte Y ver, voy a encargar 3 repartidores Y al tercer repartidor le voy a regalar 10 ¿Premio mayor? No, 10 50 mil pesos Yo sé que ustedes me dicen, Roberto Pero por qué lo repartes entre varios Y por qué No sé, amigos Es lo que el corazón me dijo Un repartidor más 50 mil Yo puedo comprar una nueva moto Puede pagar alguna deuda grande que tenga El año de la colegiatura de sus hijos No sé Sí, puedo sorprender a alguien con 50 mil Yo sé Y pues hay personas que Bueno, deberían ir a la calle Y regalarle mis pesos Pero amigos Es lo que me han nacido a mí Si tú tienes mucho dinero Quieres hacer eso Hazlo tú Y a mí me han dado ese dinero Y yo lo quiero dar de esta manera, amigos Pónganlo Así que pues bueno Este... Bien padre Esto bailar y todo Lo hizo hasta bailar Ve la parte donde le hago bailar al caballo, amigos Andaba poliquiado Pero lo hizo bailar Así que en la descripción Le voy a dejar el link de la canción Para que alguien lo escuche Nueva FM en México Reproduzcan lo hecho en México, amigos Bueno, no se diga más Acompáñenos a la aventura de hoy El día de hoy Sorprendemos un repartidor con 50 mil pesos Y... ¡Sigan mal, hermanos! Amigos, acaba de llegar al primer repartidor Y me siento mal Porque le tomo la mano suerte, güey Le acaba de tocar la mano suerte A ver, yo voy en la cara Para ver más o menos Güey, si él le hubiera tocado el tercero Se le hubiera llevado esa feria, güey Pero pues bueno De hecho, pedí comida Porque tenemos hambre Y pues bueno Disculpe a mi hermano Probablemente va a ser este villota Sentir mal Nuestros héroes sobre ruedas Desinfectan constantemente sus manos Teléfono y mochila Y finalmente Se cercioran Una vez me tocó un repartidor Que cuando hice Que iba a dar 10 mil pesos Y poco después me dijo Hermano, mire el video Por poco me toca Y el David no me toca ¿Qué? 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 Suerte para la próxima Mi papá ¿Qué? Muy bien Amigos, vamos a comer algo Y ahorita Encarregamos otro repartidor Y para decirte Que no le tocó Que tampoco le tocó Que tampoco le tocó Y después de hacer algo Y ahorita Encarregamos otro repartidor Y para decirte Que no le tocó Que tampoco le tocó Y después de hacer algo Y después de hacer algo Y va a venir Bueno, primero que echar un taquito Van a dar bien a mis gustados Y también energía Para sorprender a este brother Bueno, acabamos de comer Comió muy rico Y acaba de llegar El segundo repartidor La verdad que Me siento feo Porque saben El otro repartidor Ya me dice Que viene en camino Si probablemente este brother Hubiera llegado Que se hubiera apuchado la llanta Y que la fuera a reparar Y que hubiera llegado A la tercera posición Hubiera ganado Pero pues Si hay otro Y hay que tener las bebidas Además le voy a decir Le digo así Que por poco gana el brother Ah, eres cruel ¿Qué tal, canalito? Y brother Eres el segundo repartidor del día Y vas a... Por poco Si hubiera sido el tercero Hubiera ganado Un premio mayor, bro ¿Neta? Casi, güey Por poco Si te hubiera apuchado la llanta Hubiera sido Cinco minutos más Porque ya hubiera llegado al otro ¿En serio? Hubiera sido el ganador ¿Y qué perdí? 50 mil baros No manches ¿Júralo? Sí, güey ¿Neta? Sí, güey ¿Neta? Sí, güey Sí, güey ¿Neta? Soy gallo ¡No, mi... Para ver el ganador ¿Quién es el ganador, bro? ¿Se escucha, bro? ¡Sale, bro! ¿Estamos? Oye, ¿se agüito? Se agüito, sí, güey ¡Oye, buena pregunta! Es que imagínate Acabas de poner 50 mil baros Y era como que Un buen resultado Como que se te va a esperar A ver el ganador, ¿no? Bueno, amigos Yo le había dicho Que por poco Por poco se lo gana Ya le llegó el otro, ¿verdad? Ok, amigos El tercer repartidor Se ha llegado la fortuna Bueno, a ver Vamos a conocer A la fortuna Buenas tardes Buenas ¿Para Roberto? Sí Para mí Ah, muchas gracias Bueno, por ahí, bro Oye, caravito Antes de que termine la orden Eh Puedo hacer una pregunta De hecho, lo estoy grabando Así que me gustaría saber ¿Cuánto es lo máximo En propina que a ti te han dado? Así como que Un pedido que te hayas hecho un día Mmm Pues una vez Un cliente me dio 400 pesos Ah, madre Pues muy buenos Sí, la verdad Sí Bueno, pues Hoy me gustaría Como que tuvieras Una experiencia diferente Y Eh Probablemente Puse el destino Te escogió De hecho Antes que tú Lleguen dos repartidores Y yo del día de hoy Dije que el tercero Lo iba a No, mamá Me llegué Guay, tío No, mamá Ni habla 30 dientes Hola Hola, yo voy a atropellar a todos a la vega Recuerda que encendí a alguien No mames No, yo no puedo atropellar a este A ver, a ver, a ver ¡Chingeros! ¡Chingeros! ¡No mames! ¡Estamos atropellando un batto! ¡Chingeros su madre! ¡Ja ja!